La Iglesia de Jesucristo de México Sigamos adelante buscando principios y valores para vivir a plenitud en este nuevo año. Leamos los versículos, hagamos una nueva paráfrasis explicativa y después reflexionemos en otras enseñanzas, en las enseñanzas que nos propone. Versículo 3 dice, Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ida del necio es más pesada que ambas. Paráfrasis, hay cosas pesadas como una piedra o un costal de arena, pero lo más pesado y difícil de soportar es la mala voluntad de un necio. Versículo 4, El enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Paráfrasis, En la vida hay cosas difíciles como el enojo que promueve la maldad o como la ira que inunda el corazón, pero los celos y la envidia son imposibles de soportar. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Estos proverbios comparan algunas cosas malas con otras cosas peores. Nos revela estas terribles actitudes que deberíamos evitar, que deberíamos desechar de nuestra vida, no sucumbir ante ellas. Analicemos cada proverbio y encontraremos las enseñanzas importantes para nuestra vida. Primeramente, le llamaremos a esto toneladas de insensatez. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Leámoslo en otras versiones de la Biblia para entender mejor la enseñanza. La nueva versión internacional dice, Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. La traducción del lenguaje actual dice, Las piedras son pesadas y la arena también, pero aún más pesado es el enojo del necio. La nueva traducción viviente dice, Una piedra es pesada y la arena también, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. La versión que se llama La Palabra dice, Es pesada la piedra y es pesada la arena, más que ambas la ira del tonto. Y la reina Valera Contemporánea traduce, Pesa la piedra, pesa la arena, pero pesa más la ira del necio. Un relato arameo dice así, He levantado tierra, he transportado sal, pero nada hay más pesado que la cólera. Esto está en un libro llamado Aguijar, capítulo 8, versículos del 111 al 125. El trabajo de construcción en aquella época, en la época en donde se escribe este proverbio, igual que en nuestra época, incluía cargar pesadas cargas de roca o de arena. Ese trabajo era tan necesario como impopular, como lo es ahora. A nadie le gusta cargar piedras o arena, pero como dicen, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Sin embargo, el proverbista, al culminar este proverbio, nos dice que hay una cosa más pesada que la roca y que la arena, y dice que es la ira del necio. El concepto pesado tiene que ver con la dificultad de soportarlo. Por supuesto que es metafórico, no habla de un peso de kilogramos o kiloportos, habla de un peso moral, de un peso espiritual, de un peso que tiene que ver con desgano, con fastidio, con algo así. Y dice que lo más grave de eso es la ira del necio. Pero este concepto de pesado tiene que ver con la dificultad que tiene de soportarse. Y la ira del necio es difícil de soportar por las siguientes razones. El necio no tiene más razón para actuar que su propia necedad. Así que resulta vano tratar de reflexionar con él. Imposible, no se puede discutir con él. De hecho, otros proverbios que ya hemos estudiado dicen que ni exhortes al escarnecedor, que ni exhortes al necio. Que si exhortas al sabio te amará, pero exhortas al necio y se vuelve contra ti. Esto hace pesado entonces la ira, pesada la ira de un necio. Que su única razón para actuar es su necedad, por lo tanto no hay manera de tratar de hacer las paces con él. No hay manera. Además, el necio, en medio de la ira, no respeta reglas ni principios de comportamiento. Y puede perder los estribos y llegar a la violencia. Y esto hace pesado entonces la ira de un necio. Y en tercer lugar, en vista de que la razón no le importa al necio, la verdad no le importa. Solo le importa a él mismo y su necedad. En vista de que no le importa la razón ni la verdad, no hay manera de llegar a una conclusión ni a una aceptación de la razón o de la verdad. Es preferible ser obligado a trabajos forzados que discutir o entrar en pleito con un necio. Ahora bien, esto no lo dice el proverbista, igual que otros proverbios han sido así. Solo nos dice una cosa. Una realidad nos describe una realidad y luego no nos da ninguna moraleja ni enseñanza. Pero usted y yo podemos intuirla. Aquí dice dos cosas. Número uno, no seamos necios. Y número dos, pintemos raya con los necios. No interactuemos demasiado con los necios. No hay éxito alguno en ello. Segunda enseñanza. Lo peor de lo peor. Dice el versículo cuatro. El enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Leámoslo en otras versiones para tener una idea más clara de la enseñanza. La nueva versión internacional dice, cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Luego dice, la traducción del lenguaje actual dice, el enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. La nueva traducción viviente dice, el enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. La versión que se llama la palabra traduce, cruel es la furia e impetuosa la cólera, mas ¿quién puede resistir a la envidia? Y la reina Valera contemporánea traduce, la ira es cruel y el furor es impetuoso, pero ante la envidia, ¿quién puede sostenerse? Ahora el proverbista compara el enojo y la ira con los celos y con su hermana la envidia. Algunas versiones traducen celos y en la misma palabra otras versiones traducen envidia y se refiere a la misma cosa. Respecto al enojo o la furia nos advierte de su crueldad, la crueldad que provoca en una persona. Respecto a la ira o cólera nos advierte de la destrucción que causa y que compara con la inundación. Pero cuando se refiere a los celos o la envidia nos advierte con una pregunta retórica, ¿quién puede sostenerse? La respuesta a esta pregunta, porque es una pregunta retórica, es nadie puede sostenerse ante tal cosa. Podemos decir que la envidia, a la que algunas versiones llaman celos, son el origen del enojo, son el origen de la furia y son el origen de la violencia. Es decir que la envidia o los celos son el origen de otras necedades que deterioran las relaciones interpersonales, que deterioran la paz interior de una persona. Además, el sentido del proverbio nos hace entender que podemos responder a la crueldad y la violencia con crueldad y violencia. Defendernos, tal vez. Podemos responder al enojo con enojo. Pero no hay nada que hacer con la envidia. No hay nada que hacer con los celos de alguien. Si envidia nuestro éxito, no podemos fracasar para darle satisfacción. Si tiene celos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra preparación, de las bendiciones que Dios nos da, de nuestra situación económica, si tiene envidia de eso o celos de eso, no podemos prescindir de todo eso solo para que no se sienta mal. No hay nada que hacer ante la envidia o los celos de alguien, entonces. Y por eso el proverbio dice, ¿quién lo puede soportar? Ahora bien, en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, se aborda esta problemática. Leamos el pasaje y reflexionemos en las enseñanzas paralelas a nuestro proverbio, a nuestros proverbios y especialmente a este último. Dice así, Santiago 4, 1 al 3, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto está en Santiago 4, 1 al 3, y como usted pudo ver al oír la lectura, aquí se habla de la envidia, ardéis de envidia, dice el texto. Matáis y ardéis de envidia. Es interesante que en muchas culturas, antes de que apaguemos las velas del pastel de cumpleaños, se nos insta a pedir uno o tres deseos, ¿no es cierto? Existe todo un desarrollo doctrinal al respecto de este asunto. Que no se debe decir el deseo para que se cumpla, que si no se apagan las velas de un solo soplido no sucederá el milagro, que debemos apagarlas solos, sin que nadie nos ayude. Creo que ninguno de ustedes, y yo tampoco, creemos tales cosas. Pero seguimos la misma tradición. Siempre, o la mayoría de la gente lo hace. La costumbre frente al pastel de cumpleaños de un ser querido. Sin embargo, la práctica encierra una importante enseñanza de Santiago que nos ayuda a identificar una de las señales de la sabiduría o en su defecto de la necedad. El pasaje nos habla de lo que podríamos llamar el origen de la guerra. Y dice Santiago que toda guerra, todo problema interpersonal, toda relación quebrantada tiene su origen en los deseos que dominan nuestra vida. Y podríamos traducir eso en nuestra envidia, en nuestros celos, en los anhelos no lindos con respecto a las cosas que otra persona tiene. En segundo lugar, este mal nos lleva a males de diferentes niveles. Desde codiciar, morir de envidia, pelear y hasta matar, dice. Y a lo mejor a usted y yo no le hemos quitado la vida a alguien, pero Jesucristo dijo que a alguien que le dice tonto o le insulta a otra persona ya lo mató en su corazón. Lo peor de todo es que con este problema jamás alcanzaremos satisfacción real o plena en nuestra vida. ¿Quién puede ser feliz envidiando? ¿Quién puede ser feliz teniendo celos de los que le rodean? La clave es reconocer que no tenemos que pelear por la felicidad, sino pedirle a Dios. Porque esto es lo que significa ser pobre en espíritu. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 3. Entre los pobres en espíritu, porque Dios es el reino en los cielos. Un pobre en espíritu no significa alguien que carece de espíritu, no. Ni necesariamente significa alguien que no tiene dinero, no. Significa alguien que reconoce que nada le pertenece. Que reconoce que lo que tiene mucho o poco es de Dios. Eso es un pobre en espíritu. Una persona que no depende de lo que tiene para ser feliz. Porque se sabe desposeído. Porque sabe que todo le pertenece a Dios. Porque sabe que la mortaja no tiene bolsillos y que nada se llevará de este mundo cuando muera. Así es que reconozcámonos desposeídos. Y además, el problema es que pedimos para seguir en lo mismo. Y por eso no recibimos lo que pedimos. Porque mire, no es lo mismo pedir a Dios que nos bendiga con un vehículo para llevar a los hijos a la escuela. Que pedir a Dios que nos dé un vehículo el más caro para poder presumir con los amigos. O para ganarle al vecino de al lado. No es lo mismo pedir a Dios que nos permita tener una profesión donde podamos desarrollar nuestras habilidades. Honrarlo a Él. Ayudar a nuestra familia. Que pedir a Dios que nos permita tener fama, poder, éxito según el mundo. Para disfrutar de estar en la cumbre de la cadena alimenticia. En la jungla de la competitividad. En la lucha por ser el mejor. Espero que haya quedado claro todo este discurso. Es decir, no es lo mismo pedir de una manera que de otra. Despojémonos del peso de la insensatez. Y llenémonos. Llenemos nuestra vida con lo mejor de lo mejor. La satisfacción de caminar con el Señor Jesucristo. La riqueza de ser sus hijos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.